En un acto celebrado a las puertas del campus de Ponferrada y con motivo de su viejésimo quinto aniversario, la Universidad de León ha estrenado la nueva iluminación de la vidriera que en 1967 realizó el artista Carlos Muñoz de Pablo, un trabajo universal que ha mantenido con un sol y unas plantas su mensaje original. Era la energía que en aquel momento tenía un hospital que era la salud y las plantas, había una cosa no poética sino muy científica. Ahora resulta que esa sanidad se ha convertido en sabiduría o conocimiento, es decir, que la vidriera ha sido polivalente. Para el rector del AULE, Juan Francisco García Marín, la ubicación de la vidriera en la forma semicircular del edificio, simboliza también el abrazo que el campus quiere ofrecer al alumnado. Significa energía y además esa forma que tiene, también como este abrazo que da a todas las personas y en este caso a la universidad, nada más adecuado. La obra ha sido restaurada y limpiada por la Asociación Berciana de Artesanos.